Me encanta que me estés acompañando de nuevo en esta segunda sesión. Hoy vamos a hablar sobre cómo construir tu visión. Este paso es súper importante porque vamos a hablar o vamos a definir ese futuro ideal para nosotros. Y para mí hay un párrafo, un diálogo que lo define supremamente bien. Y es un párrafo de Alicia en el País de las Maravillas, en el que Alicia va caminando, se encuentra con el gato. Y ante una bifurcación, Alicia le pregunta, bueno, ¿y qué camino tomas? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella le responde, pues, no sé. Así es que el gato le dice, no importa, puedes tomar cualquier camino. Y por qué esto es importante, porque si no tenemos una visión clara, cualquier camino que tomemos, sirve o no sirve. Es imposible saberlo. Muchos mentores con quienes yo he trabajado y muchos cursos que he tomado, hablan de la visión como esa dirección que le damos al GPS. Y me atrevería a decir entonces que el diagnóstico que hicimos en el paso 1 es tal cual el punto de partida. Entonces, el diagnóstico es dónde estoy, en qué dirección estoy hoy y la visión es a dónde quiero llegar. Y solamente cuando yo tengo claro dónde estoy y a dónde quiero llegar, el GPS puede calcular realmente cuál es la ruta idónea para llegar a ese sitio. Y si yo tengo la visión clara, llegaré. Ahora, si yo voy cambiando el destino todo el tiempo, pues el GPS va cambiando todo el tiempo. Voy a gastarme muchísimo más de lo que esperaba. Voy a hacer un trayecto más largo. Voy a hacer un recorrido. Puede ser que al final nunca llegue, que llegue un sitio y diga, aquí no era donde yo quería llegar. Entonces, tener la visión clara es tan importante como saber decirle al GPS para dónde vamos. Y por eso es fundamental que lo pensemos con mucha honestidad. No hablemos de qué es lo que dice la sociedad, qué es lo que debería pasar. Es que yo ya tengo cierta edad, entonces ya me debería estar casando. Es que todos mis amigos están teniendo hijos. Un momento. Eso es lo que tú quieres realmente para tu vida. Así es que acá la invitación es que te cuestiones a ti mismo dónde quisieras estar tú en 10 años. Y para esto te doy varias ideas. La primera es que escribas cómo sería un día ideal en tu vida. ¿Qué pasa cuando te despiertas? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces durante ese día? Dentro de 10 años, si te dijeran que cualquier cosa que tú plantees la puedes lograr, dónde estarías, qué estarías haciendo, de quién te rodearías, cómo te sentirías. Esa es una forma de hacer este ejercicio. Otra forma, y con un enfoque de pronto diferente es, ok, si en 10 años saliera un artículo hablando sobre ti, qué diría, en qué aspecto se concentraría, cuáles serían los adjetivos que utilizaría el periodista o el escritor de ese artículo para referirse a ti. Otra forma de ponerlo es, bueno, si en 10 años tus amigos estuvieran reunidos sin que tú estuvieras presente, qué diría, con qué palabras se referirían a ti y a tu estilo de vida. O, por qué no, si alguien hiciera un libro hablando sobre ti, cómo sería ese libro, qué historia contaría, qué podría decir de ese personaje que eres tú. Así es que, toma papel y lápiz y escribe en 2030 cómo es tu vida, teniendo en cuenta dónde vives, a qué te dedicas, quiénes te rodean, qué cosas materiales tienes, qué haces en tu tiempo libre y, muy importante, cómo te sientes. Vamos a hacer la descripción más completa, más maravillosa que te puedas imaginar. Piensa que realmente esto es real, que en 2030 tú vas a hacer así. Y esto es un ejercicio que yo hago todo el tiempo. Tengo una versión corta, que la graba en un audio, que lo puedo escuchar en dos minutos cuando voy caminando, por ejemplo, en la calle. Tengo una versión larga, en la que hablo de lo que veo, de lo que me rodea y como uno de mis objetivos es ser libre y vivir en cualquier lugar del mundo. A veces estoy viviendo en Turquía y a veces estoy en Sudáfrica y a veces estoy en Indonesia. Así es que, plantea o cuenta cómo es tu vida en el 2030 y déjalo por escrito. Y no pienses que es demasiado tarde, porque nos han enseñado erróneamente que la vida se define cuando somos muy jóvenes y, bueno, pues tú estudias ingeniería de sistemas, entonces eso es lo que vas a hacer toda la vida. O tú naciste en cierto país o tu familia tenía cierta limitación económica. Cada uno de nosotros puede transformar su vida en cualquier momento. Y, por ejemplo, José Saramago publicó por primera vez a los 60 años y recibió el premio Nobel a los 76. Así es que no pienses que es tarde, no importa cuántos años tenga, sueña con cómo sería tu vida dentro de 10 años. Y te voy a compartir la versión súper corta de mi misión para el 2030. Y dice así. Soy una nómada digital cumpliendo con mi propósito de manera creativa y libre. Entrego al mundo un gran valor y recibo todos los recursos ilimitados para vivir en el lugar que yo elijo, trabajando 15 horas a la semana y ayudando cada vez a más personas. Comparto de manera genuina con mi pareja y con las personas que son significativas para mí. Tengo un estilo de vida balanceado con el bienestar de mi cuerpo y el planeta. Así o mejor. Y en esta visión de mí misma, que es la versión corta y que es la que escucho todo el tiempo y que es la que me repito todos los días, están además inmersos esos ocho factores que mencioné en el paso 1 de Infinitum, que es el diagnóstico. Si lees entre líneas, vas a ver que ahí hablo de ser saludable, de ser abundante, de ser una expresión de la divinidad, de ser amor, de ser conexión, de ser libre, de ser creativa y de ser espiritual. Porque cada una de las cosas que son importantes para mí hoy y que hacen parte de mi esencia, definitivamente son las que yo quiero también proyectar para dentro de 10 años. O al contrario, si hay algo que tú quieres proyectar para dentro de 10 años, empiezas a trabajarlo desde hoy. Entonces, esta es mi versión corta, pero mi versión larga, con la que me deleito soñando, incluye muchísimos detalles. Incluye, por ejemplo, o me veo a mí misma presentando mi libro en diferentes lugares del mundo, haciendo entrevistas, compartiendo mi tiempo con David, comiendo comida deliciosa que nosotros mismos hemos preparado, viendo los animales libres en un parque natural. Entonces, imagina todos esos detalles y escribiros. Para algunas personas es difícil porque no están tan acostumbrados como hacer este tipo de ejercicios de dejar salir la imaginación, pero inténtalo. Vas a ver que de pronto la primera versión te sale sencilla, cortita, pero cada vez puedes ir añadiendo muchos más detalles. Y a mí me gusta también tener esta versión cortita, que es la que leo todos los días, la que leo todos los días, la que tengo la primera hoja de mi cuaderno en el que escribo a diario, porque es como la que me recuerda y sintetiza todas esas cosas que son importantes. Los detalles no importan tanto. Si en realidad lo que pasa es que no vivo en Turquía, sino que vivo en Grecia, no importa. Lo importante es la sensación, el sentimiento, la felicidad de estar en ese sitio donde yo me siento nómada, donde me siento libre, donde me siento creativa. Entonces, escribe tu visión, escribe la versión corta, repítela todos los días, pero también trabaja en tu visión versión larga, con muchísimos detalles, y en especial con cómo te sientes. Y cada vez que yo leo este párrafo me siento feliz, me siento plena, siento como que se me ilumina todo, porque eso es una motivación súper grande que tengo para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y posiblemente, otro de los puntos que más me ayuda también con esta visión es cuestionarme por qué, por qué lo quiero hacer. Y acá te invito a que hagas una disección muy detallada de esa visión que acabas de escribir, de ese párrafo de resumen, y piensa por qué, por qué quieres esto. Y voy a darte un ejemplo. Uno de los primeros puntos que yo tengo en mi visión es, quiero ser una, o soy una nómada digital. ¿Y por qué? Bueno, porque quiero viajar alrededor del mundo, porque me encanta viajar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a mí me gusta conocer los lugares, conocer otras personas, conocer otras formas de vida. Y eso puede estar muy bien, pero ¿por qué? Y la respuesta, y la verdad es que cuando uno va como ahondando, cada nivel y cada vez es más difícil. Toca cuestionarse más. Y acá mi motivación es porque quiero conectarme con el mundo y conmigo misma. ¿Y por qué quiero eso? Bueno, porque yo quiero ser mejor. ¿Y por qué quiero eso? Porque quiero contribuir a que el mundo sea mejor. Entonces, piensa en tu por qué, pero no te quedes con la primera respuesta. Intenta ir a muchos niveles de profundidad. A muchos. Hasta que digas, es que ya no puedo ir más alto. Para algunas personas son tres niveles, o puede ser que para un aspecto al quinto llegues bien, pero puede ser que para otro llegues al 20. Entonces, vamos a ir al fondo del por qué. Y ese por qué te va a ayudar también a depurar y a limpiar todas esas creencias que tal vez pensaste que eran importantes en tu vida, pero que en realidad no lo son. Y con eso, vamos entonces a construir lo que es nuestra visión, lo que es el destino al que queremos llegar. Gracias por acompañarme en esta sesión. Recuerda que si tienes dudas o comentarios, me puedes contactar a través de mi correo electrónico infinitum.com o en mis redes sociales.